Se han registrado entre 35 y 55 personas en situación de calle durante la temporada invernal en la capital, reportó Protección Civil Municipal. Francisco Ramírez, coordinador técnico de Protección Civil, informó que dicha cantidad de personas son las que se detectan en un promedio diario en las diferentes calles de la ciudad, siendo en su mayoría las del primer cuadro. Muchas de estas personas provenientes de algunas comunidades de otros municipios que vienen a vender sus productos. Manifestó que si bien no se tienen datos precisos como su lugar de procedencia y edad, se estima que casi el 20% son menores de edad, otro 10% son mujeres y alrededor del 60% son hombres. Y pues bueno, seguimos constantemente en este recorrido. Nuestro personal operativo que hace los recorridos matutinos y nocturnos cuentan en las unidades con algunas cobijas y se van repartiendo constantemente en las calles y en los puntos que ya tenemos identificados. Recordó que las personas detectadas en calle son invitadas al albergue Gimpatí, donde se les otorgan los servicios de alimentación, alojamiento e higiene personal, pero son pocos los que aceptan la invitación, por lo que también cuentan con un stock de cobijas para otorgarlas a quienes decidan continuar en calle. Imágenes de David Feregrino, Viviana Ávila, Noticias RTQ. Gracias. 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 Gracias.